hola hola amigos vamos a patagonia energía que emoción pero si estamos aquí en la terminal de omnibus porque comenzamos el largo largo viaje a la patagonia así que este es nuestro primer viaje en no sé cuánto tiempo meses meses más y más ya creo que bueno en realidad la última vez que estuvimos en patagonia fue antes de la pandemia 2019 han pasado unos añitos así que bueno ha sido una mañana medio ocupada mucho movimiento terminando de empacar preparar la casa todo eso pero al final llegamos a la terminal de omnibus almorzamos y nos sobró milanesas gigante amigos y se desbordaba del plato así que vamos a ir a encontrar nuestros amiguitos los perros de la terminal para perros y les vamos a comer y ahora vamos acuerdos bambús acuerdos bambús vamos a listos y la mesa la mesa la mesa mi омина el lo lo un lo y también salsa de tomate guanyan ¡Gracias! ¡Gracias! Acabamos de llegar al departamento. ¿Se molesta que se muere de sed? ¿Tomando algo? ¡Tengo sed! ¡Tengo sed! ¿Con desesperación? En el bus es... ¡Oh! ¡Mucho calor! Sí, no había aire acondicionado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé. No sé. Pero bueno, pensé que les podíamos dar un pequeño tour. Primero, como van a ver en el video, yo venía mareada porque hay que pasar por un dique y el camino es así, serpentino, sinuoso, y cuando yo era chiquita y teníamos que hacer ese viaje con mi familia para ir a la ciudad a comprar comida, una vez al vez. Yo y mis hermanas siempre nos enfermábamos, vomitábamos, y a tal punto que mi mamá solía coleccionar, coleccionar, colectar las bolsas que dan en los aviones para... ¡Vomito! Para la gente que tiene náuseas. Así que mi mamá siempre agarraba esas bolsas de papel y cuando teníamos que viajar a Córdoba, ok, una bolsa para cada una. Si se sienten mal, ahí la tienen. Así que, bueno, ahora como adulta no me afecta tanto, tanto, pero si pongo la cabeza para atrás, cierro los ojos y espero que pase. Así son los viajes a Ciudad de Córdoba. Pero bueno, ahora les doy un tour. Yo hago el tour. Ah, ok. Primero, esta es la sala. Tenemos las cebras en Namibia. Ciervo en el Reino Unido. Y acá que tenemos... ¡Oh! Berlín, Roma. Encontramos este departamento en Airbnb. 40 dólares la noche. Estamos en Nueva Córdoba. Como a nueve cuadras de la terminal de ómnibus. Ducha, pide, inodoro, lavatorio y después dormitorio. ¡Vuola! ¡Vuola! Así que, a ver si tenemos vista. ¡Ah! Ok. Más o menos. Edificio. Edificio en la ciudad. Así que, bueno, aquí vamos a pasar la noche y más tarde. ¿Estás con hambre, Samuel? Sí. Siempre. ¡Oh! Comida japonesa. Ya, Samuel está con ganas de sushi o ramen. Algo por el estilo. ¿No quieres asado? ¿No quieres pasta, pizza? ¡Ah! ¡Ah! Ahora no. En el campo... Sí. Todos los días. Ajá. Sí. En la ciudad... Hay más opciones. Más opciones. Exactamente. Internacionales. Sí. Otra cosa para contarles. Mientras estábamos en la terminal de Omnibus, un pájaro, o más bien una paloma, me ensució la mochila. ¡Tarán! ¡Qué linda sorpresita! ¡Uy! Así que, ahora que estamos en el departamento, es papel, toalla, vamos a limpiar. No sé. Dicen que eso es buena suerte. No sé si... Acá en Argentina también, pero por lo menos en Norteamérica, cuando eso te pasa, te dicen... ¡Ah! ¡Buena suerte! Así que, tal vez eso es algo bueno, ya que mañana comenzamos nuestro viaje a la Patagonia. Y también, buenas noticias, encontré un restaurante donde podemos ir a cenar. abren a las 5. ¡Shock de mi vida! Acá en Argentina, en Canadá, cenamos a las 5. Así que nos viene muy bien a unas cuadras del departamento, pero les voy a contar más en un rato. ¡Muy bien! Dicen las calles de Bangkok. Sí. ¡Literalmente! Exactamente. ¡Ah! ¡Apléntico! ¡Sí! ¡Celiz! Bueno amigos, ¡Merienda! ¡Es hora de la merienda! llegamos muy temprano al otro restaurante así que hemos venido a un lugar que se llama etiopía vamos a tomar un licuado limonada torta y de ahí cruzamos al otro restaurante a comer comida de tailandia así que ese es el plan ahora es merienda que ahora es cinco y media y seis sí sí oh cinco y cinco y cuatro parece cinco y cuarenta cinco cuarenta y 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 los colores de otoño rojo amarillo vamos a ver esos colores amigos de qué nos está hablando samuel esas son las vistas vamos a descansar un rato porque daban dos días que nos despertamos súper temprano porque hemos estado viajando tomando buses y aviones así que un pequeño descanso tal vez siestita y una merienda en el hotel o sea hoy va a ser un día bastante relax no tenemos grandes planes pero la mañana empezamos a hacer algunos paseos senderismo ir al lago hay un pájaro ahí arriba será será un cóndor no sé pero están lindo las vistas en serio son impresionantes estamos como en una colina así que el paisaje es otra cosa así que estamos muy contentos de estar aquí la habitación es más grande de lo que yo pensaba es súper suficiente si para nosotros dos así que si nos vemos en un rato vamos a comer en un rato y y y y y y y y bueno amigos aquí estamos en el hotel ya son las siete de la noche estamos con un hambre un hambre llegamos a las tres de la tarde y justo justo acabaron de cerrar el restaurante así que no llegamos a almorzar y bueno hemos estado esperando a que sea la hora para la cena no 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 hubo merienda hoy así que para cenar el restaurante no abre hasta las ocho de la noche que sé que es el horario típico de los argentinos pero bueno han sido unas cinco horas bastante largas mientras esperamos a que vuelvan a abrir y es un restaurante que tiene a típicos platos de patagonia así que estamos con ganas de comer algo algo rico no sé no sé con qué nos vamos a encontrar también les quería contar que ya hemos reservado algunas actividades para los próximos días vamos a hacer una excursión a la laguna verde que todavía no conocemos y esta es una excursión que también incluye almuerzo un almuerzo de campo y también vamos a hacer una cabalgata alrededor del lago gutiérrez que es el lago que tenemos aquí en frente nuestro lo podemos ver desde el dormitorio y eso también va a ser cabalgata y almuerzo no sé si va a ser asado o qué será pero alguna sorpresita y también les quería contar algo que no sé algo que acabo de descubrir algo que no sabía pero bueno generalmente cuando yo reservo alojamientos busco en airbnb o booking.com esta vez usé booking porque nos queríamos quedar en una hostería o un hotel ese tipo de lugar pero yo noté que los precios en booking estaban bastante altos para mi presupuesto este lugar que hemos reservado era más de 100 dólares americanos la noche en booking así que decidí ok voy a ir a la página oficial de estancia del carmen a ver si tienen alguna promoción que precios y la sorpresa que me lleve 66 dólares la noche que diferencia enorme en precio así que obviamente reservé directamente en la página web de este hospedaje pero si es algo que voy a empezar a chequear más seguido especialmente viajando aquí en argentina chequear los precios en booking y después ver ok en la página oficial del hotel qué precios tienen qué promociones también les menciono que ya pasó la temporada de verano se terminó la temporada alta ya estamos en otoño así que los precios empiezan a bajar también cuando uno se queda durante la semana días de semana los precios suelen ser más bajos así que sí cosas para mantener en cuenta estamos muy contentos con este lugar que hemos reservado nos gusta mucho las vistas son una maravilla y creo que vamos a pasar tres tres lindos días acá entre las excursiones las comidas las caminatas y estos paisajes del lago va a ser una buena estadía así que bueno eso es todo lo que tengo para contarles por ahora y nos estamos viendo para la cena falta una horita más bueno amigos esta es la situación la mochila con todo el equipo de filmación cámaras la maleta y los amigos que nos vas a mostrar que está pasando en este rincón muchas cosas aquí es donde cargamos batería micro fina micro fina micro fina micrófono micrófono un micrófono teléfono teléfono sí sí y compu computador está pasando el español a esta hora del día perdón amigos es tarde es tarde estoy cansado estoy cansado estoy satisfecho así como estuvo la cena comida es muy rico que comiste para mí es el bife con hongos y con salsa y papas rásticos y yo que pedido a oculas y muy rico comida mañana mañana lo mismo 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 bueno amigos creo que aquí nos vamos a despedir estamos bastante cansados después de dos días de viaje pero súper contentos de haber llegado a patagonia nuestro lugar favorito en el mundo hasta mañana nos vemos con más vídeos del viaje chau chau l Gracias por ver el video.